De inmediato nos trasladamos a las afueras del Teatro Teresa Carreño. A esta hora llega el Presidente de la República, Nicolás Maduro, y se genera información importante. Adelante, muy buenas tardes. Así es, muchísimas gracias, Emma Carolina. En efecto, una visita sorpresa la que ha hecho el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, aquí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, para lo que es su segunda visita oficial a esta Feria Internacional del Libro en Venezuela. Como sabemos, él participó en la inauguración de esta onceava edición de la Feria Internacional del Libro en Venezuela, que tiene más de 200 expositores a lo largo de todos los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, y además, por supuesto, de la Universidad de las Artes. Todo un evento cultural que no había tenido precedentes. Solo en Revolución había sido posible una Feria Internacional de tanta magnitud, y es que en lo que va de año, en lo que va de feria, en apenas ocho días y un poquito más, son más de 100 mil las personas que han visitado los espacios del Teatro Teresa Carreño, de la Unearte, y también de la Plaza de los Museos, para reencontrarse con la palabra escrita, para reencontrarse con la lectura. Un aspecto fundamental, quizás el legado más importante desde el punto de vista cultural de la Revolución Bolivariana del Comandante Supremo. Vamos a pulsar la opinión de la gente, de los jóvenes, el Presidente de la República, una vez más, haciendo, bueno, voto a la cultura y a la revolución de las ideas. Bueno, buenas tardes. Soy Robert Concha, acá de Caracas, soy de Ocorro, Estado de Trujillo. Yo vine acá a esta feria porque nos motiva el presidente una vez más, el presidente Nicolás Maduro, el presidente electo por nosotros, por el pueblo, a culturizarnos, a expandir el conocimiento desde adentro hacia afuera. Nosotros respondemos incluso ante el estado de agresión que estamos viviendo contra el imperio, hacia nosotros, con amor, con literatura, con paz, con cultura. Aquí estamos procesando el mantenimiento y el enriquecimiento de nuestra cultura por encima de los intereses de las naciones transnacionales incluso, que nos oprimen hoy y que nos quieren oprimir, pero Venezuela es un pueblo libre. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar con otro señor afrodescendiente. ¿Su nombre y su apellido? Mira, Rosalín Nugueto, soy culturón y solamente esto se ve en revolución. Finalmente la revolución ha llevado a la cultura del pueblo y eso nos llena de orgullo que hoy todo el pueblo venezolano puede leer, puede comprar libros y adelante con la revolución. Bien, ahí vemos entonces, muchísimas gracias al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera combatiente, Silvia Flores, el ministro del Poder Popular para la Educación y vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez, entre otras personalidades del Ejecutivo Nacional, que han hecho entonces esta visita sorpresa del jefe del Estado venezolano aquí a las instalaciones de la Feria Internacional del Libro en Venezuela. Le decía que poco más de una semana son más de 100.000 las personas que han visitado estos espacios interesados precisamente en adquirir un libro de diferente naturaleza para contribuir precisamente a lo que tiene que ver con el conocimiento. La revolución del conocimiento es la expresión genuina de esta Feria Internacional del Libro en Venezuela. Allí lo vemos entonces conversando con los niños, las niñas que también han sido protagonistas en esta Feria del Libro y es que aquí se pueden encontrar diversos textos de distinta naturaleza desde los cuentos de Tío Tigre y Tío Coneo pasando por los clásicos de la literatura venezolana de Rómulo Gallegos como Doña Bárbara, entre otras novelas espectaculares que han puesto a soñar a todos los venezolanos hasta los clásicos del marxismo y del leninismo, toda una variedad para que el pueblo venezolano pueda venir sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de restricción a comprar sus libros a precio justo. Sin duda alguna, un acto que haya generado toda una revolución aquí en la Feria Internacional del Libro en Venezuela. No se esperaba el día de hoy la visita del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y todo el pueblo que ha estado rondando los pasillos se ha venido hasta aquí para saludar al jefe del Estado venezolano que porte en su mano la campaña Obama deroga el decreto ya que fue lanzado el día de ayer por Jorge Rodríguez y por todo el equipo de comunicaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela que ha sido también fundamental en esta campaña histórica que ha encabezado el propio jefe del Estado venezolano para que Obama deje de gobernar o intente dejar de gobernar a nuestro país mediante un decreto en el que considera una amenaza a Venezuela y de hecho, entre otras cosas, se ha declarado en emergencia nacional. Allí, como sabemos, el teatro Teresa Carreño conecta con el eje del buen vivir, que es un pasadizo que lleva hasta la plaza de los museos y que fue recuperado últimamente por la revolución bolivariana. Allí lo vemos conversando con algunos de los jóvenes que se han acercado también a compartir entre amigos en esta visita sorpresiva que ha hecho el jefe del Estado venezolano a estos espacios recuperados por la revolución bolivariana. Vamos a escuchar el audio que se genera a esta hora. Bien, entonces, ahí vemos el del Estado venezolano cerciorándose de todos los atractivos que ofrece este eje del buen vivir tantas veces visitados por los caraqueños a pasar un rato distinto entre el arte, la poesía, la literatura y otros atractivos que se ofrecen aquí en el eje del buen vivir, que también ha sido dispuesto como un pasadizo entre el Museo de Ciencias y el Teatro Teresa Carreño para que el pueblo pueda desplazarse con tranquilidad a comprar todos y cada uno de los libros que les interesa para enriquecer sus conocimientos. El jefe del Estado en medio de una gran algarabía que ha significado esta visita sorpresa aquí al teatro Teresa Carreño. Se trata entonces de su segunda visita luego de que la feria fuese inaugurada el 12 de marzo pasado y que, como sabemos, se va a extender hasta el 22 de marzo. Se espera que en total sea visitada esta feria por más de 500 mil personas procedentes, por cierto, de todo el país. Esta feria, como sabemos, no se va a quedar aquí en el Teatro Teresa Carreño. También va a recorrer los estados del país, los 24 estados, para que el pueblo de las diferentes entidades de la nación también puedan adquirir sus libros. Sigue saludando al jefe del Estado venezolano, a las mujeres, a los niños, los presentes aquí, con el cariño que le ha caracterizado y con la espontaneidad precisamente del jefe de Estado que ha surgido desde las masas populares. Ayer lo vimos con sus antiguos colegas, los transportistas, entregando una serie de créditos para fortalecer este importante sector de la economía y del desarrollo nacional. Hoy lo vemos aquí, entonces, en la Feria Internacional del Libro en Venezuela, que ha tenido toda una variada programación. El día de ayer fue presentado el libro Memorias de un escuálido en decadencia de Roberto Malaver y también Cronicar de Earle Herrera, 12 comunicadores de alta importancia en nuestro país que presentaron estos dos libros aquí en la Feria Internacional del Libro en Venezuela. El día de hoy se espera que también sean presentados una serie de libros de la colección Bicentenaria, que, por cierto, ha entregado en todo el país más de 30 millones de libros para niños de primero a sexto grado y adolescentes de primer año a quinto año. Toda una revolución también del conocimiento. Y es que si alguien, si algún objeto ha acompañado el desarrollo de la revolución en los últimos 15 años ha sido precisamente el libro como instrumento no solamente para el conocimiento individual del pueblo venezolano, sino también para la construcción colectiva de las comunidades que vienen formándose en comunas, en consejos comunales, en la construcción del nuevo Estado Social de Justicia y de Derecho que en Venezuela en este momento se construye al calor de la revolución bolivariana de Venezuela. Un país que... Se han realizado, como sabemos, en los últimos 15 años un total de 19 elecciones. Este año se realizará la elección número 20, lo cual habla precisamente de los esfuerzos que ha hecho nuestro país por consolidar la democracia participativa y protagónica, además de la constitución de más de 900 comunas y más de 40.000 consejos comunales desplegados en todo el país construyendo el poder popular. Vamos a pulsar la opinión. ¿Tu nombre y su apellido? Angriet Acosta, un hombre de pueblo, saludando a la gente, con la gente. ¿Qué te parece? El jefe de Estado haciendo esfuerzo también por democratizar el acceso al libro y al conocimiento. Excelente. Siguiendo el legado del comandante, lo que tiene que hacer. ¿Tu nombre y su apellido? Angriet Acosta, Universidad Bolivariana de Trabajadores, pero la organización y la autoorganización de la clase trabajadora. Vamos a conversar con otro señor que se ha acercado aquí, el jefe de Estado. Esperaba la visita del presidente hoy aquí en la Feria del Libro. Sí, sí, yo lo saludo, lo saludo, lo olvido y lo aprecio. Y lo tengo mucho cariño a él. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con un joven que se ha acercado aquí. ¿Tu nombre y tu apellido? Carlos Alá, hermano. ¿Qué significa el conocimiento, la revolución del conocimiento para un joven de la patria como tú? Bueno, eso es la emancipación. Es el legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez, de esta juventud, que es fundadora de la nueva política de Estado de este gobierno bolivariano. Y bueno, agradeciendo aquí la participación de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, estamos contentos porque mientras el imperialismo nos ataca, nosotros le estamos dando al pueblo conocimiento con esta fera internacional. ¿Será por eso que nos consideran una amenaza desde el norte? Porque el pueblo cada día se está formando y acude masivamente a este tipo de iniciativas. Por supuesto. Por supuesto que somos una amenaza, porque somos un continente de paz. Somos una Sudamérica unida que jamás será vencida gracias al legado que despertó en este mundo nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Muchísimas gracias. Los testimonios de la juventud que se ha acercado aquí, que no se esperaba la visita del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Vamos a conversar con una señora. Señora, ¿cómo está? Quiere tomar una foto. ¿Quiere tomar una foto con Nicolás Maduro? No, 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 yo creo que más. ¿Qué le parece entonces? La feria internacional. No, tengo ocho días, me parece extraordinario, pero hago una crítica. ¿Cuál será? Porque los organismos oficiales están publicando más literatura y poesía y menos un salón político. Y las producciones sobre el comandante son pocas y muy costosas, pero son de Badell, hermano. ¿Y su llamado entonces, concreto? Es para que se vuelva a ampliar el espectro de la producción del organismo del Estado, falso fundarte, yo tengo 12 años aquí, y que se publique la foto del presidente Chávez. Vamos, vamos, vamos. Estoy investigando al presidente Chávez. Más allá de eso... ...escribir un libro, ahí no vamos a poder... Escribir un libro al presidente Chávez. Sí, el socialismo de Chávez es una paradoja inconclusa. Más allá de la crítica, que es válida, por cierto, en una revolución, ¿qué le parece la...? No sé si se quepa todo, pero... Me parece extraordinario que el presidente Maduro esté aquí, me parece extraordinario. Me hubiera gustado haber visto al presidente Chávez, pero me parece extraordinario porque eso estimula. Ahorita había unos obreros, y nunca en mi vida me imaginé que podían estar unos obreros con su casco buscando libros, eso me parece increíble. Me parece que me daban a llorar. ¿Obreros en las ideas? Los obreros en las ideas. ¿No los espacios? Muchísimas gracias. Es el pueblo, aquí está la señora Elsie Rojas, que está escribiendo un libro sobre el socialismo bolivariano, sobre la revolución bolivariana y la vida del comandante supremo Hugo Chávez. Es los estímulos que ha hecho esta revolución de desatar el conocimiento y apropiarlo, en todo caso, del pueblo venezolano. Sin duda alguna, una gran emoción. Allá vemos al director de Orquesta Sinfónica, y al Luigi Pagliuca, que se ha acercado aquí también a la Feria Internacional del Libro en Venezuela, parte entonces de esta iniciativa cultural. Vamos a conversar con un señor aquí que se ha acercado aquí a la feria. ¿Es un nombre o su apellido? Cruz Meralcalá. ¿Qué parece hasta ahora la feria y la visita del presidente Nicolás Maduro de manera sorpresiva? ¿Se la esperaba? Muy bueno. Bueno, no me la esperaba hoy. Pensaba que podía venir para el cierre, pero qué bueno, qué bueno que está el señor presidente aquí. Y yo creo que esto no es más que una feria, esto es una fiesta del libro, porque aparte de presentar libros y hay una fiesta, por lo menos en la zona de poesías, en las conferencias. Yo digo que esto es más que una feria, esto es más que una feria. ¿Para esa es la organización? Muy buena, de verdad muy buena. Muy buena. Y lo felicito a todos, al presidente, al ministro de Cultura, a todas las personas que están detrás de esta movilización de lo que es la feria Philbel 2015. Bien, muchísimas gracias. El presidente sigue saludando por aquí en el eje del buen vivir a los presentes, a los encargados de las tiendas y kioscos que, como sabemos, quienes hemos transitado por aquí se han instalado en los últimos meses para que el pueblo pueda venir a compartir entre amigos, entre familias, distintas iniciativas culturales, entre ellas la poesía, el arte, la literatura, un espacio con la arborización requerida como para precisamente pasar un buen rato entre amigos de la universidad, del colegio, del liceo, entre la familia. Sin duda alguna, muy emocionante precisamente el día de hoy esta visita del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Vamos a seguir pulsando la opinión de la gente aquí en la feria. ¿Su nombre y su apellido, señores? Veo que tiene la campaña Obama, deroga el decreto ya. Por supuesto, apoyando siempre al presidente, viéndolo aquí. Y deseándole todas las bendiciones al mundo. Muchísimas gracias. Las bendiciones del pueblo venezolano, las mujeres, los hombres, los niños y los jóvenes, sin distinción alguna, blancos, negros, morenos, todos, indígenas, se le han acercado aquí al jefe del Estado venezolano, quien ha venido saludando a todos y cada uno de las personas que se le han acercado aquí al eje del buen vivir, que como sabemos conecta los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño con el Museo de Ciencia, que también tiene todo un despliegue de estanes donde los niños, los jóvenes y los adultos pueden encontrar su libro de preferencia de distinta naturaleza, ciencia, matemática, literatura, ciencias sociales, entre otras especialidades del conocimiento. Allí lo vemos conversando con los jóvenes, con las mujeres. Vamos a escuchar el sonido ambiente que se escucha a esta hora. La conversa que quiere el presidente de la República, quien se toma las fotos, con parte con el pueblo aquí, del eje del buen vivir, acompañado de la primera combatiente, Silia Flores, el ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez y vicepresidente social, entre otras personalidades que han venido a acompañar al jefe del Estado venezolano en esta visita sorpresa. Vamos a seguir escuchándolo. Aquí tenemos a alguien de Turquía. ¿Cómo se dice en turco? ¿Obama deroga el decreto ya? Obama es una esperanza de Venezuela. Venezuela es una esperanza. Tenemos esperanza para todos. Tenemos esperanza para... ¿Pero eso es en inglés, en turco? Sí, ¿pero para qué entender el Obama? No, no, no importa, en turco, en turco. Yo lo en turco. Somos Venezuela, ok. Obama es una esperanza de Venezuela. Más nada, pues. Muchísimas gracias al presidente de la República, Nicolás Maduro, que comparte también con los extranjeros que se han venido. Porque es la Fede Internacional del Libro en Venezuela recibe los regalos de los niños, de los jóvenes, que también ese libro que tiene en la mano el jefe del Estado venezolano lo escribe el joven que tiene a su lado izquierdo de sus pantallas sobre el amor que todo lo puede, según titula precisamente este texto del jefe del Estado venezolano. Amor y tolerancia, exactamente, dice el libro que escribe este joven que se le ha acercado al jefe del Estado venezolano, así como, por supuesto, los niños que le han venido obsequiando diversas cosas al jefe del Estado venezolano y las fotos que se han tomado aquí en el eje del buen vivir. En distintos idiomas se le ha dicho a Obama que derogue el decreto en inglés, en inglés, en español, en turco, en árabe, en mandarín, en distintos idiomas del mundo. Se le dice a Obama que derogue el decreto imperialista que aprobó el 9 de marzo pasado contra Venezuela. Presidente, presidente, ¿qué le parece esta explosión de pueblo sorpresiva el día de hoy? Bueno, yo le dije al ministro que quería venir a caminar Phil Ben, tranquilito, pues. Cien mil personas. Calladito, sí. Pero bueno, ha habido una explosión de amor, de solidaridad. Hay un fervor, como en los mejores momentos que ha vivido nuestra revolución en los 16 años de vida. Hay un fervor patriótico, de alegría, de confianza, de fe, en que nuestra patria va a vencer. Y eso se ve en los niños, en las señoras, en la juventud, todo el mundo, desde los muchachos que están en proyectos, hoy me conseguí un colectivo llamado Agroflora. Puro joven, de 20, 21 años, que están haciendo trabajo para la producción futura del país. Presidente, hemos conversado con varios de los representantes de los estanes, y nos han dicho que la mayoría de los libros que han vendido son de carácter antiimperialista. ¿Qué le sugiere usted a eso? Bueno, la gente está informándose, toda esta lucha lleva a que este momento especial de tensión histórica surja una nueva conciencia, una nueva conciencia, aún más elevada, porque si la conciencia se eleva, es nueva. Uno debe ir renovando la conciencia. Y Obama subestimó al pueblo venezolano, América Latina y el Caribe. Y lo que estamos dando desde América Latina y el Caribe, el pueblo de Bolívar, es una lección. A los imperialistas, que se les acabó su tiempo, ya no pueden gobernar el mundo. Y no van a gobernar Venezuela por decreto. Mire, ¿cómo tú crees que pueden gobernar a esta juventud por decreto, Eguasi? No puede, no puede. Muchísimas gracias. La amenaza inusual de la que habla, ¿no? La alegría, la soledad. Aquí está la juventud. Yo traté de venir calladito, sin que nadie lo supiera, pero se armó este alboroto. Esta es la ola que ha crecido, la ola de dignidad, de conciencia y de amor. Porque todo esto que tú ves aquí, tú no ves en ninguno de ellos, ni ellas. Odio. Yo le puedo preguntar a ellos, ¿ustedes odian? Nadie odia. Aquí todos amamos. Esta es la fuerza del amor, la fuerza que está levantada en Venezuela. Ha reencontrado el pueblo con la palabra, presidente. El presidente de la República, Nicolás Maduro Monos, saludando a la juventud que masivamente se ha venido a acercar aquí al eje del Buen Vivir para saludar al jefe del Estado venezolano. Como bien lo ha dicho, una juventud, vean esas sonrisas en los rostros de los jóvenes, de las mujeres, de las jóvenes, aquí en el eje del Buen Vivir, junto al jefe del Estado venezolano. Una juventud que ama, que crea, una juventud desplegada en batalla en cada una de sus trincheras y que ha percibido la importancia que tiene el conocimiento para la grandeza de la patria. Una visita sorpresiva, como ya lo hemos dicho a lo largo de toda esta transmisión que ha revolucionado la Feria Internacional del Libro en Venezuela. Allí lo vemos saludando a las niñas, a los niños que de manera masiva se han acercado aquí a la Feria Internacional del Libro en Venezuela. Bien lo ha dicho él, este momento de tensión ha nucleado al chavismo, que viene defendiéndose en los últimos meses de una brutal guerra económica que ha desatado la burguesía venezolana, pero que ahora con las agresiones del imperialismo yanqui contra Venezuela ha relanzado de una u otra manera, ha renucleado las luchas de este movimiento político que surgió aquel 4 de febrero inmortal de 1992 y que sembró una esperanza en el pueblo venezolano que hoy se mantiene. De hecho, la campaña que inauguró el día de ayer Jorge Rodríguez habla precisamente de cuán esperanzador está el pueblo venezolano al que Obama ha venido ofendiendo constantemente al declararlo una amenaza inusual. Y la gran algarabía la que se ha generado aquí en el eje del buen vivir, fundamentalmente jóvenes de diversas universidades de nuestro país, de Caracas, que han venido a saludar y a entregarle un obsequio, tan solo mirar al jefe del estado venezolano que ha recibido diversos obsequios, diversas cosas que le han entregado, diversos presentes de un pueblo que se asume conectado con las causas justas de la revolución bolivariana y que encarna este hombre que surgió desde las luchas del metro de Caracas. Como lo sabemos, en los años 90 conoció al comandante supremo Hugo Chávez en la cárcel de Yare y luego transitó las luchas bolivarianas de Hugo Chávez Frías hasta que un 8 de marzo el comandante supremo del año 2012 el comandante supremo de la revolución bolivariana le dijera al país que Nicolás Maduro asumiría el timón de la patria en caso de que ocurriera lo que ocurrió, como sabemos, el 5 de marzo del año 2013, cuando él mismo tuvo que anunciar la partida física del jefe del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Algarabía, entusiasmo, brillos en los ojos del pueblo que viene a saludar a Nicolás Maduro, a la primera combatiente, Cilia Flores, y a todo el pueblo que se ha acercado aquí, al eje del buen vivir, ya está finalizando justamente el trecho que conecta desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño con la Plaza de los Museos, que es la otra área de esta feria internacional del libro en Venezuela. Allí lo vemos, observando el arte, la artesanía, que también se vende aquí en... Y un obsequio que le ha regalado a la primera combatiente, Cilia Flores. Hecho con las manos del pueblo venezolano que está aquí mostrando pues todo su talento, toda su belleza, y todo su amor, vamos a ver. ¿Cuánto cuesta? De 100. De 100, ¿verdad? Yo estoy unido y vuelta, para que siempre vuelva a la semana que se me dio a joven. Allí el jefe del Estado venezolano recibe a mi trabajo. ¿Verdad? ¿Verdad? No hay nada nuevo, es algo que vengo haciendo siempre, pero que en este momento eso se hace muy bueno. Yo tenía un igualito, pero era marrón, y era uso total, pues no podía pasar cuantas veces, fuera de los trabajadores. ¿Le pides darle una carta allí de Isaura Zubarán y Rafael Álvarez? Isaura, Isaura, claro. ¿El baile? Sí, yo el 27, el 4 de febrero, en la noche, decretaron toque de queda, 4 de febrero. Entonces los dirigentes revolucionarios, populares, que éramos humildes, teníamos que escondernos porque nos ha llenado en la casa ahí mismo. Yo me quedé durmiendo en la casa de Isaura y Rafael, en la calle 11 del Valle, de 4 para 5, y amanecimos escuchando la primera. Y escuché 21 veces, escuché la canción de Bolívar, la canción... Bolívar bolivariana. No, 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 no la del niño, la otra, la otra, que va cabalgando. Va cabalgando. No, dicen que Bolívar viene, dicen que Bolívar viene. Pero traen a Gueldrapa un arsenal de cariños para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla. Contra lo que se ve en la noche solo por manosearla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Vámonos para allá, vamos a su encuentro Vámonos para allá, vamos a su encuentro Estuvimos cantando esa canción y llorábamos No sabíamos lo que estaba pasando Era el 4 de febrero, nadie conocía a Chávez Solamente lo habíamos visto Ahí en casa de Isaura y Rafael Que vivían en la calle 11 Allá que hemos pasado varias veces Era en la casa de ellos Bueno, dale un saludo, presidente Bueno, un saludo Que extraña mucho con mi amigo que fuiste Dile a Rafael No, siguen siendo amigos míos Dale un teléfono a Escalona de ellos Oíste, que Dios los bendiga ¿Me vas a regalar algo? Pues tengo que una bolsa Se están regalando Bien, el PP de Estado venezolano Compartiendo con los artesanos Que también se han acercado hasta aquí Hasta la Feria Internacional del Libro en Venezuela Para mostrarles todo el talento Sus manualidades Sus gargantillas, sus pulseras Y toda la creación de los artesanos En nuestro país Sabemos, ayer El Estado Conversó precisamente con uno de los artesanos De la parroquia del Valle Donde él se desplegó en su juventud A la lucha revolucionaria Cuando era parte de la Liga Socialista Y cuando apareció El Comandante Supremo De la Revolución Bolivariana Aquel 4 de Febrero Del 1992 Bien, ahí saludando al pueblo A los hombres A las mujeres A los jóvenes Escuchando al pueblo Que, como bien lo decía El Comandante Supremo Hugo Chávez Frías Es la voz De Dios Que se manifiesta De diferentes Fórmulas Paso Uno, dos, tres ¿Qué es eso? Llévate, mírame Están aquí Unos chocolates Uno para sí Y la foto Sí, bueno Aquí viene A veces mucho Pero no medio tiempo De eso Acabo De mi Antes de las costas De abajo ¿Cómo la foto? Marcel Santana Maestra Maestra chocolatera Ella es maestra chocolatera Sí, señor Estudió en la escuela De Maracay Y ella atiende ¿Dónde? Allá en las costas De Aragua Allá estudia En Maracay En la escuela De Maracay Bien Está bien Bueno, saluda a Maracay Pues que viva Maracay Chao Pues que Dios lo bendiga Bien Continúa el paso Del presidente De la república Nicolás Maduro Moros Ahora ya se encuentra Superado El eje del buen vivir A la altura Del museo De ciencia Continúa saludando A los niños A las niñas A los jóvenes A los deportistas Vamos a escucharlo Te pareces a Messi ¿Verdad? Te pareces a Messi Continúa entonces Su periplo Por aquí Por Los espacios abiertos De la Feria Internacional Del Libro En Venezuela Conversando Con el pueblo Una comunidad Una joven Del barrio Zamora Quien solicita Al jefe de estado Venezolano Apoyo Para una escuela Deportiva Que atienda A los jóvenes De ese sector Y que pueda De una u otra manera Contribuir Con más espacios Del buen vivir Que se han Venido creando En los últimos Años Gracias A la revolución Bolivariana Mientras Continúa el paso Del jefe de estado Venezolano Se adhieren Más personas Por aquí Por los espacios Abiertos Del museo De ciencia En la parte Interna Pues en la parte Externa Están los Están Para Que el pueblo Pueda Adquirir Cada uno De sus libros Allí lo vemos Saludando A los niños A los niños Tomándose las fotos Y saludando A todo El pueblo Que con Algarabía Con cariño Con entusiasmo Ha venido A decirle Maduro Estamos contigo Tenemos patria Y estamos contigo En medio De las dificultades Que ha significado Que Obama Declare a Venezuela Un país Amenaza Extraordinaria E inusual Para la seguridad Nacional Y para la política Exterior De Venezuela Como bien Él lo señaló En el momento En el que Lo abordamos En efecto Se trata De un pueblo Que constituye Una amenaza Para el mundo Pues cada vez más Viene El pueblo Venezolano A este tipo De iniciativas Para la cultura Para insertarse En esa revolución Del conocimiento Que inauguró El comandante supremo Hugo Chávez Frías Aquí tenemos A la presidenta Del Senal Que nos puede hablar Precisamente De esa revolución Del conocimiento Que hemos experimentado Nosotros En los últimos años ¿Qué nos puede decir Del balance? Se esperaba la visita Del presidente Nicolás Maradona El día Hoy fue sorpresivo Pensamos que podía venir A la presentación Del libro Dani Rivera Y Eric Landrón Esta tarde Pero bueno Nos sorprendió Llegando Antes Estamos frente Al pabellón infantil Donde están Un conjunto De actividades En las que Niñas Se han estado Acercando A la lectura Ejerciendo Ejerciendo Ese derecho Cultural Que es el que No Y capaces De defender Íntegramente Nuestra patria Cristian Valle Cristian Valle Es tu nombre Si señor Cristian Fíjate Hasta ahora Subimos de una cifra 240 mil 240 mil Visitas De las cuales Más de 4 mil En el pabellón infantil Solo en actividades O sea Niños Envenidos De las actividades De promoción Bien amigos Ven ustedes La presencia Del primer mandatario Venezolano Nicolás Maduro A la feria Internacional Del libro Filbén 2015 Que se dio inicio El pasado 12 de marzo Y se extiende Hasta el próximo Domingo 22 Recordemos Que un total De 150 Expositores Más de 20 países Se encuentran Congregados En esta Gran feria Internacional Que ha contado Hasta la fecha Con un total De visitas De 240 mil Personas Que se han Hecho presentes A las afueras Del teatro Teresa Carreño Y en la plaza De los museos Lugar Donde se ha destinado Esta extraordinaria Feria Internacional Del libro Recordemos Que en esta Oportunidad Se homenajea Puerto Rico Como país Principal País invitado Y también Se rinde Homenaje A todo el legado Del comandante Supremo Hugo Chávez Ven ustedes En sus pantallas Para ver Cómo se estaba Desarrollando Sin embargo El gran Caudal De personas Que se encuentran Presentes En la feria Del día De hoy Al verlo Se acercaron A saludarle Al presidente De la república También se encuentra Presente La primera Combatiente El ministro Héctor Rodríguez La ministra De comunicación E información Jacqueline Farías También vemos A la ministra Meléndez Allí Compartiendo Con el pueblo Venezolano Esta es La práctica Común Que se ve Se evidencia Desde la revolución Bolivariana Desde la llegada Del presidente De la república Hugo Chávez El compartir Directo Con el pueblo Venezolano También dentro De esta Feria No se hace O se hace Sentir De manera Inminente Lo que es El sentir Del pueblo Venezolano Que es Obama Deroga El decreto Yard Recordemos Este decreto Imperial Que ha impuesto El gobierno De Barack Obama El gobierno De Estados Unidos Y que tal cual Como hoy Desde las 11 De la mañana Cuando se llevó a cabo Este tuitazo Mundial Se ha hecho Sentir Y se ha Evidenciado El apoyo Contundente De los pueblos Y del mundo A favor De la república Bolivariana De Venezuela A favor De la revolución Bolivariana Ven ustedes Al presidente De la república Nicolás Maduro Compartiendo Con diversas Personas Que se acercan A la feria del libro Y que aprovechan Esta oportunidad Para conversar Con el primer Mandatario Venezolano También Es importante Destacar La presencia Allí De manera Inminente También De niños Niñas Y jóvenes Que se encuentran Presentes Recordemos Que en esta Feria Internacional Del libro También se Está presentando El pabellón Infantil Donde se le muestran A los pequeños Diversas actividades Obras de teatro Se le muestran Títeres Se le muestran El área de circo Y también Por supuesto Los libros Infantiles Para todas y todos Esta feria Está abierta Desde las 9 de la mañana Y se extiende Hasta pasada Las 6 de la tarde Y allí Como evidenzan Ustedes En son pastallas Pueden ver A los niños Disfrutando De diversos Libros Que se presentan Para todas Las edades También nos destacaba Nuestro compañero Que se encuentra Allí presente Jesús Manzanares La solicitud Que hacían O que hacen Las personas Que se encuentran Presidentes En la feria Del libro Para solicitar Los libros De corte Antiimperialista Destacaba El presidente De la república Cuando se le hacía Esa pregunta Y él decía Que era La conciencia Del pueblo venezolano Por conocer más En torno A estas agresiones Que se hacen evidentes Por parte del gobierno Norteamericano Que se hacen evidentes Por parte del imperio Y que el pueblo Venezolano Tiene la necesidad De conocer más Y estar más Empapado En este tema Del imperialismo Y cuáles son Las implicaciones Que tienen En nuestro país También observan Que no solamente Se evidencia En esta feria Internacional Del libro La presencia De libros También Vemos artesanos Y artesanas De todo nuestro país Lo ven a ustedes Allí en sus pantallas Donde muestran También El sentir Del pueblo Venezolano Y también Se evidencian Diversos Estanes De los países hermanos Países aliados Veíamos hace minutos El stand de China Veíamos también El stand de Portugal Uruguay Argentina Brasil Ve lo ven allí En sus pantallas Y eso da muestra De los lazos De integración De nuestro país Los lazos De hermandad Que siempre Prevalecen En el gobierno De la República Bolivariana De Venezuela Buscar La hermandad La igualdad Y la amistad Que existe Entre Venezuela Y los pueblos hermanos Del mundo De esa manera Los gobiernos Tienen la necesidad De buscar mecanismos De acción De comunicación Y de enlace Como lo destaca El Presidente De la República Nicolás Maduro Cuando señala Que Venezuela Es sin duda Un territorio de paz Y de esa manera De tratar De buscar siempre La paz La hermandad Y la igualdad Se hace Este tipo de eventos Como la Feria Internacional Del Libro También se lleva a cabo Las actividades Culturales Educativas Actividades Sociales Siempre en virtud De darle apoyo A todos nuestros países Hermanos Tal cual Como es el apoyo Que ha recibido Venezuela Luego de que se diera A conocer Esta resolución Este decreto Imperial Por parte de Barack Obama Y que De inmediato De manera Automática Se hizo sentir Ese apoyo Por parte De los países Hermanos Los países Del ALBA Los países De la UNASUR Los países De la CELAC Latinoamérica Y el mundo Y el mundo Vimos también Pronunciamientos De Rusia De China De Cuba Estos países Hermanos Que siempre buscan La hermandad La igualdad Entre los países Y que se ve Evidenciado Y se ve El amor Y el cariño Que se presenta Por parte del Presidente De la República Hugo Chávez Y de los Hermanos Que se hacen Presentes Acá en nuestro país Vemos Que continúa Este recorrido Y se hace Inminente Se hace Usual Que cada vez Que las personas Se desean Tomar una foto Con el Presidente De la República Nicolás Maduro Salga a relucir El Obama Deroga El decreto Ya Porque es un sentir Del pueblo venezolano Como también lo destacaba El primer mandatario Venezolano Que va más allá De colores políticos Que de ideologías De pensamientos Es En amor A la patria Es en función De lograr Esa paz O de mantener La paz existente En nuestro país Y que se continúe Desarrollando Tal cual Como lo ha destacado Los venezolanos Vamos a seguir Escuchando A nuestro compañero Jesús Manzanares Que continúa Allí desde Las afueras Del Teatro Teresa Carreño De la Plaza de los Museos Y nos tiene más Al respecto Jesús Estamos contigo Adelante Buenas tardes Así es Muchísimas gracias Nosotros continuamos Aquí En la Feria Internacional Del Libro En Venezuela En las imágenes El Presidente De la República Nicolás Maduro Moros Quien continúa Compartiendo Con todo el pueblo Que se ha acercado Aquí de manera Masiva En esta visita Sorpresa Que ha hecho El Jefe del Estado Venezolano A la Feria Internacional Del Libro En Venezuela Nos decía La Presidenta Del Centro Nacional Del Libro Cristian Valles Hasta ahora En poco más De ocho días De estar abierta Esta importante Iniciativa cultural Son más de 250 mil Las personas Que han transitado Por los pasillos De la Feria Internacional Del Libro En Venezuela Los espacios abiertos Del Teatro Teresa Carreño El stand De los niños Que ha sido visitado Por más de 7 mil niños Según nos Indicada Y también Por el Museo De Ciencias Y la Plaza De los Museos Que ha sido Entonces Otro de los espacios Habilitados Para esta Feria Internacional Del Libro En Venezuela También nos decía Cristian Valles Que fundamentalmente En los estanes De los países Invitados Se ha notado La compra masiva De libros Producto precisamente De el interés Que ha tenido El pueblo venezolano Para adquirir Diversos textos Que le permitan Enriquecer Sus conocimientos En diversas áreas De la cultura Latinoamericana Asiática Y por supuesto La cultura Puerto Riqueña Que como sabemos Ha sido una De las luchas Y ha sido Como históricamente Ha quedado demostrado Una de las asignaturas Pendientes Del libertador Simón Bolívar A quien No le dio tiempo De liberar A Puerto Rico Nosotros vamos a intentar Aquí conversar Con más gente Héctor Rodríguez Castro Vicepresidente Para el área Social Héctor En pocas palabras Que te parece Esta feria Y esta explosión De pueblo Bueno hermoso Es un pueblo En libertad Un pueblo Que lee Que escribe Un presidente Caminando con su pueblo Encontrándose Aquí en los museos Con los libros Con los niños Es una cosa hermosa Como surgió esto Eso fue de la nada ¿Verdad? El presidente Quiso venir A ver los libros A ver la feria Muchas gracias Héctor Rodríguez Vicepresidente Para el área Social Y ministro De educación De la revolución Bolivariana El jefe de estado Continúa su desplazamiento Ya pasó Como sabemos Por el eje Del buen Vivir Por los espacios Internos Del museo De ciencia Y ahora Se traslada A un área Contigua Donde se espera Que presente Algunos libros De la colección Bicentenaria Que como sabemos Han sido entregados Consuetudinariamente Por la revolución Bolivariana En los últimos años Más de 30 millones De libros Anualmente Que entrega la revolución En distintas áreas Como las ciencias naturales Como la geografía Como las matemáticas La literatura Y también Las ciencias Sociales Allí lo vemos Entonces Junto a Héctor Rodríguez Después de esta Larga caminata Sorpresiva Que ha dado El jefe de Estado Venezolano Tenemos aquí A un cultor De la lectura César Trump Y César Tú como joven ¿Qué nos puedes decir De esta convocatoria? Bueno La Feria Internacional Del Libro Definitivamente Es el evento Que agrupa Lo mejor De nuestra nacionalidad Y lo mejor Que puede tener Nuestro pueblo Que es su derecho Hermoso A leer En una república Bolivariana Que reivindica Todos los derechos humanos Y hoy Vamos a estar viendo Junto con el presidente Maduro Esa importancia De la lectura Para nuestro pueblo El presidente Constitucional Le dedica mucho tiempo A la lectura Y yo creo Que se lo tenemos Que dedicar Todos los venezolanos Y venezolanas Y particularmente La juventud Los niños Para poder formar La conciencia De patria De independencia Frente al imperialismo Que hoy agrede A la república Bolivariana de Venezuela Agradecemos a César Trump Y joven Revolucionario De la patria Que ha sido También protagonista De las luchas Que ha dado La juventud En revolución Sobre todo Del año 2007 Hasta La actualidad Ahora es Vice ministro De la revolución Bolivariana Y es que han sido Los jóvenes Parte fundamental Del proceso De transformación Y de cambios Que ha significado La revolución Bolivariana En los últimos años Allí entonces Lo vemos saludando A todos Los representantes Padres A todos Los presentes Que han estado Circundando La feria internacional Del libro En Venezuela Vamos a escuchar De la feria Del libro Uno de los ejercicios Más hermosos Que hizo el comandante Chávez Que usted le está Dando continuidad Para la promoción De la lectura Que son los libros De la colección Bicentenario Libros Que ya Más de 70 millones De libros Se han entregado Entregado gratuitamente Libros De muchísima calidad Hechos por maestros Por maestras Venezolanas Que le han dedicado Toda su vida Presidente A investigar A estudiar Sobre el tema Del texto escolar Libros Bueno Que han sido Muy bien recibidos Por los estudiantes Por los maestros Y que estamos Haciendo todos los años Un esfuerzo Por revisarlos Por mejorarlos Y bueno Los autores De la colección Ellos son Compañeros y compañeras Que coordinan La parte de ciencias Naturales De la colección Bicentenario Además son compañeros Presidentes Que forman parte De la micromisión Simón Rodríguez Que arrancó el año pasado Por instrucciones suyas Para la formación De maestros En química Física Biología Matemática Y son parte De las acciones Que usted ha instruido Para mejorar La calidad De la educación Entonces en la feria Del libro Hace un par de días Estuvieron los autores De la colección De los libros De matemáticas Y hoy los autores De la colección De los libros De ciencias naturales Ellos han estado Todo el día Explicando Yo les pediría Que nos hagan Un breve resumen De lo que está pasando De lo que han hecho El día de hoy Y después pues darle La palabra a usted Es importante Que usted sepa Que en este momento Como usted lo instruyó Se están desarrollando En todos los municipios Del país Los congresos pedagógicos Más de 11 mil Investigaciones Se están presentando Más de 70 mil Maestros y maestras Se han inscrito En estos congresos pedagógicos Hoy el maestro venezolano Es un maestro Que investiga Que estudia Que se preocupa Por la calidad Más de 70 mil Maestros y maestras Se inscribieron Venimos de los congresos Pedagógicos escolares Hoy estamos En los congresos Pedagógicos municipales En mayo vamos a estar En los congresos pedagógicos Estadales Y en julio vamos a cerrar Con un congreso pedagógico Nacional e internacional Donde las mejores ponencias Se van a presentar Donde vamos a invitar Delegados internacionales Y bueno Seguro presidente Y eso se suma Al esfuerzo que se está haciendo Con los preparadores Con la formación De maestros y maestras Pero mejor Que sean los autores Quienes brevemente Nos den un resumen De lo que han hecho hoy Y de la maravillosa Idea de estos libros De la colección Bicentenario Adelante compañero Muchas gracias Bueno para nosotros Un verdadero placer Y una verdadera sorpresa Que estén ustedes acá Después de esta extraordinaria Participación En ese escenario mundial Por la defensa De nuestra patria Y de nuestra soberanía Nosotros estamos aquí Compartiendo Presidente Y todos Pues y todas Estamos compartiendo Un poco aquí Cuáles fueron Nuestras expectativas Y nuestro sentir En la elaboración De estos libros Y estamos explicando Que parte de la novedad De estos materiales En principio Que son venezolanos Hechos con teoría venezolana Sin desperdiciar Y sin digamos Sin desaprovechar Todo el conocimiento teórico En la pedagogía mundial Pero por venezolanos Y venezolanas Para venezolanos Y para venezolanas Y estábamos explicando Por ejemplo Que en el libro De cuarto grado Una de las cosas Que nos llamó mucho La atención Y nos motivó A trabajar Es que le presentamos A los niños Y las niñas De nuestra patria El conocimiento De lo que es la química Por ejemplo A manera de una tabla periódica A manera de juego Y allí se presentan Los elementos químicos Con dibujos El caso del calcio Con un hueso El caso del golframio Con una bicicleta Y así Con dibujos sencillos De manera que el muchacho Cuando llega a tercer año No se haga espantado De que esa química ¿Cómo es eso? Esa cosa tan difícil Y bueno Colocamos allí también Algunos otros materiales Otras visiones Que nos lleven A apreciar Lo que es nuestra identidad Fue para nosotros De gran orgullo El que en los libros Se hayan traducido A la lengua guayunaiki Bueno Una deuda Que teníamos Por muchísimo tiempo Con nuestros pueblos originarios Todavía Presentes en nuestra patria Y por supuesto Se hicieron algunas adecuaciones Algunas adaptaciones Porque sus contextos Sus dibujos Sus figuras Sus costumbres Son distintas Las que vivimos en las ciudades Pero fue de verdad Un gran honor Y un gran orgullo Para la patria Poder haber hecho estos libros Con esta Con esta visión Digamos Americana Propia Decíamos entonces Que los libros Para primaria Los nombres son estos Y no se llaman Así por llamarse No Tienen un alto sentido De lo que es la pedagogía De lo que es la ciencia De lo que es Nuestra Y sin clase Como venezolano Y nuestra visión De lo que queremos Con la ciencia Porque ya Antes de concebirlo O por lo menos En ese proceso De concepción Y de construcción Pensábamos En qué ciencia Era la que necesitábamos Cuál ciencia Para qué Por qué La ciencia Como un elemento De transformación De la patria Y en función De eso Pues se reflejó Desde lo que es Los nombres De los libros Podemos ir A la próxima lámina Allí Podemos reflejar De manera muy sucinta Algunos de los elementos Que consideramos Innovadores Por ejemplo La concepción integral Lo que es la ciencia No es que estamos diciendo Que ahora se desaparece El estudio De la disciplina De la biología La química Y la física No Lo que estamos dándole Un carácter integral Como todo ser humano Somos integrales ¿Verdad? Somos biología Somos física Somos todo En uno Y así quisimos entonces Propiciarlo en los libros Desde el nivel De educación primaria Allí reflejamos Lo que es la realidad Cercana del niño La realidad del contexto No materiales Como hemos revisado Otros libros Que presentan El conocimiento Como sin historia Como sin territorio Como sin gente Como que Como que llegaron De la De la Estratofra Y se implantaron No El conocimiento No es neutro El conocimiento No es ajeno Al ser humano Cualquier tipo De conocimiento Tiene patria Tiene historia Tiene olor Tiene gusto Tiene sufrimiento Entonces eso Intentamos nosotros Reflejarlo En nuestros materiales Por eso Es uno de los elementos Que nos hace sentir Bien orgulloso Y orgullosa De poder hacer Este material Otro elemento Bueno Como les decía Hay temas allí Que tradicionalmente Se ven en niveles Ya de educación media Pero nosotros Los reflejamos De una manera Más sencilla Más cercana Al muchacho A la muchacha Un elemento Importantísimo Por ejemplo En estos materiales De la colección Bicentenario Estimados Presentes Amigos Y amigas Es que nosotros Allí reflejamos La vida O por menos Algunos rasgos Biográficos Sencillos De autores De científicos Y científicas Venezolanas Que tradicionalmente Pues no No se da Sino en bibliografía Muy particular Creemos Que es necesario Difundir nuestros valores Así como es necesario Difundir nuestros orígenes Verdad Nuestros grupos Nuestra historia Nuestra geografía También es necesario Profundizar Y motivar El conocimiento De personas Que han hecho Grandes aportes A la ciencia Y un elemento Bien Importante Destacar El trabajo Y el aporte De tecnólogos Y tecnólogas Populares Que si bien es cierto No se va a ganar Un premio Nobel Con los parámetros Y las características De esos premios Nobel Que muchos No los queremos Que muchos de ellos Más bien nos espantan Las razones Por las cuales Se asignan Estas personas Venezolanas Y venezolanos Han hecho Grandes aportes A sus pueblos Como el caso De Luis Zambrano Por ejemplo Que le dio Electrificación A los pueblos andinos A varios pueblos andinos Aun cuando la electricidad No había llegado No llegaba Y ellos Bueno Como vieron Aliviado su trabajo Del campo De la faena diaria Con estas turbinas Que creó Zambrano Con partes de carros Y con piezas Que él mismo creaba Una persona De verdad Bien admirable Que desde el punto De vista formal Solamente estudia Hasta cuarto grado Pero fue capaz De construir hasta un motor Que hoy en día Es todavía producto De investigaciones Como es la cosa Como ese motor se hizo Y como lo puso a andar Entonces ahí también Tenemos a Francisco Tamayo A Jacinto Conviz A Humberto Fernández Morán Bueno Otros autores Y por supuesto Nosotros en nuestro material De primaria De primero a sexto grado No desechamos Como les decía Los aportes De teóricos Y científicos Mundiales Reconocidos mundialmente No Se trata de Visibilizarnos De que a la par Que hay ese conocimiento También está el nuestro Nuestro conocimiento propio La valoración De la figura femenina Que sabemos que Tradicionalmente Ha estado relegada A un segundo plano La equidad de género Está presente En nuestros materiales Y un enfoque De una pedagogía Liberadora Una pedagogía Allí Le dimos algunos elementos Hay muchos otros elementos Sobre todo En los libros De educación media Bueno Muchísimas gracias Presidenta Ellos son parte De los coordinadores Del área De ciencias naturales Son una inmensa cantidad De maestros Maestras Investigadores Que le han dedicado Toda su vida Al tema Del texto escolar Usted sabe Que hay algunos sectores De la sociedad venezolana Bueno Que han criticado Los libros Porque creen Que son de mala calidad O porque tienen Han acusado De intentar O que se intenta Con los libros Posicionar Una ideología política Nosotros hemos sido Muy sinceros Con la sociedad venezolana Hemos dicho Que estos libros Son de muy buena calidad Y que por supuesto Son perfectibles Y los autores Siempre están dispuestos Todos los años A escuchar Donde hay críticas Donde hay sugerencias Donde hay aportes Para mejorar Todos los años Los libros Por supuesto Que tienen una posición Política Presidente Como todo hecho educativo La posición política De nuestros libros Es la posición Plasmada En la constitución Bolivariana De Venezuela Toda educación Es un hecho político Si nosotros fuésemos Maestros En las escuelas españolas Defenderíamos La idea de la monarquía Como sistema de gobierno Como estamos en Venezuela Defendemos La república Bolivariana De Venezuela Que es una idea Política Plasmada en la constitución Lo que si es cierto Presidente Es que al final Los libros Contrastan muy claro El tema de los modelos Entre quienes creen Que la educación Es un negocio Y quienes creemos Que la educación Es un derecho Cuando usted Presidente Está entregando 30 millones De libros gratuitos A los hijos Y a las hijas De la patria Presidente Hay una O un par De editoriales Que están dejando De vender 30 millones De libros Ese es el problema De fondo La editorial Capriles Y una editorial española Ese es el problema De fondo Que ellos han dejado De vender Así es Han dejado De vender Estos 30 millones De libros Por eso hemos sido Muy sinceros Con la sociedad Todo madre Todo padre Todo maestro Porque además Estos libros Están en toda la familia Del pueblo venezolano En más de 5 millones De hogares Les pedimos Que lean los libros Que los reflexionen Que si encuentran Algún Algún aporte Aquí van a estar Los autores De la colección Dispuestos para mejorarlos Para perfeccionarlos Pero es una obra Hecha por venezolanos Por venezolanas De muy altas cualidades Sin embargo Presidente Nosotros hemos estado Aquí casi todo el día Debatiendo Nosotros nos gustaría Intercambiar puestos Y que sea usted El que comparta Con nosotros Con el pueblo venezolano Además Tenemos la oportunidad De hablar Con otros congresos Con otras partes De Venezuela Donde estamos desarrollando Los congresos pedagógicos Así que lo invitamos Presidente A cambiar de puesto Y Es una propuesta Aprobado A cambiar de puesto Y darnos la oportunidad De escucharlos Y de compartir con usted Aplausos 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 Hola Gracias Si se va a poder Siempre se va a poder ¿Ves? Mira Como los cantantes Como Roberto Carlos ¿Te acuerdas? Bueno ¿Me escuchan bien aquí? Bueno, gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Yo aparté el viernes y le dije a Silvia para descansar un poco, ¿no? Y para nosotros descansar no es acostarnos a dormir, sino relajar la mente. Y salir a caminar, salimos por la montaña a veces a caminar. No cierren la puerta porque está haciendo mucho calor y apagaron el aire. A veces vamos a caminar a un parque con los nietos, con las nietas. O vamos a caminar a una playa. A veces nos vamos a la wire y caminamos. Y esta vez yo le dije, bueno, está la Feria Internacional del Libro, vamos a tratar de ir para pasear un ratico y ver libros. Y realmente les puedo decir que estoy muy impresionado por la conmovedora expresión de amor, de cariño. Que he visto en los pasillos y en las calles de este complejo Teresa Carreño. Y de las vías que circulan hasta el Museo de Ciencias Naturales. Niños, niñas, pero por montones, que vienen a la Feria Internacional. Sus padres, sus madres. Muy hermosos los niños. Tenemos otro país, ¿sabieron? Los que tenemos más de 50 años, podemos decir. Lo estamos logrando. Tenemos otra patria. Y esa otra patria está en esos niños. Tenemos otros niños ya. Tenemos otra juventud. Y otras niñas. Totalmente distintos a lo que nosotros conocimos y vivimos. Son más cálidos. Mucho más cálidos. Nuestros niños tienen puro amor. Y nuestra juventud. Tienen puros sueños. Tú los ves. Y los cargamos. Y hablas con ellos. Todos estudian. Ni un solo niño me conseguí. En todo este pasillo que saludan cuantos niños. 60, 70. Que no estuviera estudiando. Todos estudian. Un milagro. Eso es un milagro. Eso no era así. Y no es así en muchos lugares. De nuestro mundo. No es así. Saben ustedes. Algunos de ustedes son docentes, ¿verdad? Y otros son estudiantes. Y saben que no es así. No fue así siempre. Yo hice trabajo. Me conseguí una gente del barrio Zamora del Valle. Con un grupo de teatro. Una muchacha de 18 años. Un grupo de teatro lo organizaron ellos por su cuenta. Yo les dije. Muy bien. Así tiene que ser. No podemos estar dependiendo que el Estado llegue o no llegue. Cada quien toma su iniciativa. Hace su grupo de teatro. Su grupo de cine. Su grupo de grafiteros. Etcétera. Y ella dice. Necesitamos un poquitico de apoyo. Me dijo. Joven del barrio Zamora. Lo conozco muy bien. Porque yo ahí hice cine club en todo el corredor que va desde El Tamarindo, San Andrés, La Matanza, Zamora, 19 de Abril, Cerro Grande. Toda esa zona de los barrios del Valle. Ahí hicimos teatro, cine club. Tuvimos equipos de béisbol. Y yo sé muy bien que la mayoría de los niños, nosotros tenemos un equipo de béisbol, camarada Héctor, ministro y vicepresidente, de muchachos de 10 a 12 años. Casi ninguno estudiaba, déjeme decirlo. No le daba para estudiar. Y después empezaron a cobrar matrícula en las escuelas y liceos. Y no tenían para comer. Ni para el transporte. Los pueblos no pueden olvidar el pasado reciente que tuvimos. Un pueblo que olvida repite como un ciclo macabro su historia trágica y oscura. Y lo más triste de esa experiencia, y yo siempre recuerdo, es que esos muchachos de 11, 12 años íbamos a jugar al polideportivo de coche, que está todavía allí. Y nosotros enseñándole, y después tratábamos de meter con el teatro, y le hablábamos y le hablábamos. Le hablábamos de la revolución. Le hablábamos del socialismo. Ellos dirían, estos son como extraterrestres, nos veían como extraterrestres. Y la mayoría de esos muchachos murieron a esa edad. Murieron en atracos, en enfrentamientos armados. Año 80, 81, 82. Hace 30 y un poquito, 32, 33 años. Una vez nos agarraron varios de ellos, encapuchados, bajando del barrio La Matanza, como quien va hacia Zamora. Se desemboca así hacia Zamora y está la avenida principal del valle. Y nos pegaron contra la pared. Pero yo sabía quiénes eran, entonces les dije los nombres. Estaban todos drogados. 12, 13 años. Y nos reconocieron, afortunadamente, y no nos mataron. A todos esos muchachos los mataron. Era otro país. Hoy tenemos otro país. Y nuestros niños, lo más importante, nuestra juventud, nos conseguimos unos muchachos que hacen teatro de calle. Nos pidieron, fue un equipito de sonido. Tienen una, para hacer teatro en Sabana Grande, tienen un, una cornetica así que la consiguieron. Yo les dije al equipo, que hoy mismo, dentro de una hora, deben tener su equipo de sonido. Pero les dije a ellos, está bien, ahora tienen su equipo de sonido, listo, pues. Sigan haciendo teatro, sigan haciendo cultura, sigan atrayendo a la juventud hacia la cultura. Hacia los buenos valores, hacia los valores de la grandeza, de la patria. Y así, un mundo completo nos encontramos aquí. Un mundo bueno, de otro país, que ya existe. Y que nos los quieren tapar con la guerra psicológica y decirnos que Venezuela no puede. Todos los días nos los dicen. Que los venezolanos no servimos para nada. Miren, muchachas jóvenes, eso nos lo decían en los 70 y en los 80. El pueblo venezolano es flojo, el pueblo venezolano es malo, el pueblo, etc. Ah, ¿para qué nos desmoralizaban en aquella época? Para tenernos dominados y que nosotros viéramos en la cultura gringa, de las películas y toda esa cosa, viéramos el ejemplo. Ah, ellos sí pueden, tenemos que ser como ellos. Y ahora la guerra psicológica es la misma. Que los venezolanos no podemos, que Venezuela es un caos, que esto se lo llevó quien lo trajo, dicen los voceros de la oligarquía, para tratar de desmoralizarnos. Nosotros tenemos que mostrar la Venezuela de verdad, esa Venezuela que estudia, que trabaja, que ama, que crea todos los días. Esta Venezuela de verdad hay que mostrarla y multiplicarla y llevarla a todas partes. No se trata solo de que la Venezuela de verdad exista. Debe existir tanto en lo real como en lo comunicacional y en lo virtual. Una Venezuela de verdad que existe en todos los espacios. Y cuando estaba hablando la profesora, ¿cómo es que se llama? Adriana. Uno la escucha y ve la riqueza de los conceptos, ¿verdad? Que ella nos expresó. ¿Cómo? Claro, eso es la vida, como dice la profesora. Cuando, me preguntaba yo, cuando antes en la vida se convocó a nuestros profesores, al magisterio, a nuestros científicos a hacer los libros de texto de los niños, niñas y jóvenes de la patria. Nunca los libros los hacían quienes los vendían y los hacían en España. Ese es otro país que tenemos que saber que existe, conocerlo y defenderlo. Porque el que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Ustedes se ríen porque eso se aplica en otros términos de la vida. Las mujeres se lo dicen mucho a los hombres. Silvia nunca me lo ha dicho a mí. Porque yo la cuido mucho. Ah. Hoy me gané unos puntos porque le regalé esa gargantilla con la B de la victoria. Mira qué belleza. Mire, yo sigo el consejo de un amigo. Hay que ganar puntos. Nunca sobran los puntos. Porque cuando se pierden, se pierden todo. Entonces uno tiene ahorrado la cuenta de ahorro. Y puede aguantar cualquier crisis, ¿verdad? Es un chiste. ¿Qué pasó? Miren. Estoy sudado, sí, pero. ¿Se ve mal en la cámara? Pero cómo hace uno, pues, si uno es un ser humano. ¡Que viva! Miren. Cuando antes, la respuesta es sencilla. Nunca. Pero tenemos que decirlo, porque si no lo decimos, cualquiera cree. Salen los grupos de opinión, los think-fang. Los mismos de siempre, salen a opinar que el régimen quiere imponer el pensamiento único. Pensamiento único es el que había antes. Y a nuestros muchachos, a nosotros, nos envenenaban con libros de baja calidad y extranjerizante. Ahora, estos libros los estamos haciendo nosotros con... Para nosotros, nosotros, para nosotros. Con la tabla periódica, con todo nuestro lenguaje. Buscando y perfeccionando los métodos pedagógicos, buscando y perfeccionando la diagramación y la belleza que atraiga el libro. El muchacho, y el muchacho quiera el libro, y le entre a estudiar. Y luego, con su canaima, pueda explorar por internet y fortalecer esto. Sus conocimientos, su conciencia crítica. Tenemos que construir niños y niñas con conciencia crítica. Ustedes saben que a todos los niños le ponen sus vacunas, ¿verdad? ¿Tú seguro al niño le pusiste ya todas sus vacunas? Ah, falta, no todavía, faltan algunas vacunas. No. La vacuna que nos hace falta a todos. La de la conciencia crítica. Para que nadie nos manipule. Para que nadie nos meta los valores de... Los antivalores del capitalismo. Del individualismo, la mezquindad, el egoísmo. Para que nadie nos meta los horrorosos antivalores del consumismo. Del culto a las armas, a la muerte, a las drogas. ¿O no? No nos los meten todos los días. A través de mil canciones y mil cosas. La única vacuna infalible contra los antivalores del capitalismo es la conciencia crítica. Y Venezuela es un ejemplo, junto a otros países de América Latina, de creación de conciencia crítica en los niños y niñas. Y mira dónde está. Me conseguí una muchacha, ¿verdad Silvia? Yo estaba tomándome una foto y Silvia me tocó como 20 veces el hombro hasta que yo volteé. Mírala ella, una muchacha de 13 años, de la Orquesta Sinfónica Juvenil, el milagro de Venezuela. Desde aquí envío un saludo al maestro Abreu. Verdaderamente, el maestro Abreu, les digo, es de admiración. Es un ejemplo. De venezolano recto. Que ama a su pateíz. José Vicente Abreu. Yo lo quiero mucho, déjeme decirle. Yo se lo he dicho a él en privado. Maestro, yo lo quiero mucho a usted, oye. Oye, sepa. Y mi comandante Chávez lo quiso y lo amó. Déjeme decirle. Y lo admiró. Bolivariano es el maestro Abreu. Y bueno, creo que es una de las personas que más conoce la historia de la independencia y de Bolívar. Agárrenlo cuando lo ve y háganle todas las preguntas que quieran sobre la independencia para que ustedes vean. Nos conseguimos una muchacha de 13 años. Es de Valencia. Viene todos los viernes a estudiar aquí. Es de violín. Y me dijo, yo toqué cuando usted vino con el maestro Abreu en los 40 años. Entonces, hay que cultivar conciencia crítica, más nuevos valores, nuevos sentimientos. Si queremos una nueva sociedad, necesitamos nuevos valores. Y nosotros, digo yo, nosotros los que tenemos más de 20 años para arriba, somos los responsables de eso. No esos niños. Es nuestra tarea. Nuevos valores en la casa. Con ejemplo, con amor. Con creatividad, con pedagogía. Nuevos valores en la comunidad, en el trabajo, en la escuela, en todos los espacios. Ese es el pregón en que yo ando. Conciencia crítica, más nuevos valores, igual socialismo del siglo XXI. Sociedad humana. Y como yo soy cristiano, digo, sociedad cristiana, humana, de iguales, de gente feliz. Hoy es el día de la felicidad, dicen por ahí. ¿Quién inventó eso? Bueno, pero no importa, pues para nosotros todos los días es el día de la felicidad. Así que viva el día de la felicidad. Bueno, felicito a la colección Bicentenario. Esto hay que difundirlo. Mira Héctor, tú eres el vicepresidente ejecutivo, perdón, el vicepresidente del área social. 30 años. La juventud ya, que formó Chávez, mira, vicepresidente de la República. Ministro de Educación. Y qué calidad y qué clase de ministro de Educación hemos tenido en Héctor Rodríguez. Los felicito. Aquí, delante de todo nuestro pueblo. Felicito. Palante. Barlobenteño. De Barlobento pa'l mundo. Yo me acuerdo cuando yo conocí a Héctor por ahí en el 2007. Bueno, lo conocí más de cerca, antes lo veía en las marchas. Así, él mismo. Él mismo, ¿verdad? Igualito. Héctor, sí. Héctor es un muchacho de gran calidad, conciencia y trabajo permanente. Y resultado. Mira Héctor. Jaquelín. Compañero. Estos milagros. Es la mejor forma de defender a Venezuela. Es la mejor forma de defender nuestra patria contra quienes, siendo venezolanos, la atacan y apoyan la agresión de Obama. Hagan ustedes algunas piezas, junto a alumnos, estudiantes, perdón, junto a maestros. Si ustedes me la entregan a mí, piezas documentales, bonitas, que expresen todo esto. Si ustedes me la entregan a mí, yo la pongo en cadena nacional, si es necesario, todos los días. Al mediodía, todos los días, la hora de la educación puede ser. El minuto educativo. Listo. Esa es una idea que yo venía madurando hace tiempo. El minuto educativo. Esta área se la entrego a ustedes, a ti como vicepresidente, a ti como ministra y a ti como maestra y profesora. Si ustedes me entregan todos los días, la metemos en cadena, en horario estelar, para que en cinco o seis minutos vean el milagro que se está haciendo en las escuelas venezolanas, en los liceos y en la educación nueva de la patria. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Vamos a crear el minuto educativo. Toda la patria es una escuela. Toda la patria es una escuela. Y los poderosos medios de comunicación, a convertirlos en poderosos medios de educación, no de desinformación, no de manipulación, como son ahora, en lo fundamental. Ustedes saben todo lo que se puede lograr en los medios televisivos que todo el mundo ve. ¿Quién es, una pregunta más sencilla, ¿quién es los que están aquí y no ven televisión? ¿Verdad? Claro. Pero se puede hacer novelas que transmitan cosas. Mira, novelas que recreen, que transmitan alegría, pero también transmiten valores. Yo esto que voy a decir ahorita es una convicción que tengo. Estoy seguro que lo van a sacar en las agencias de noticias. EFE, Reuters y en la prensa mundial, lo que voy a decir ahorita. Tengan la seguridad que no van a sacar que Venezuela entrega 30 millones de libros gratuitos a todos sus estudiantes. Eso no lo va a sacar jamás la agencia EFE, ni CNN, ni Fox News. A menos que yo me los vacile y digo los libros y las libras. Ahí sí los sacan. Ahí sí los sacan. Yo los calculo, ¿oyeron? Y van los bobos detrás. Maduro dijo libros y libras. Pero tienen que sacar el resto de la información. Yo me los vacilo y CNN saca el videíto. Ah, y el mundo se entera que le entregamos 30 millones de libros y libras a todos los estudiantes. Es la única forma. Porque sobre Venezuela hay una campaña de mentira, de manipulación, una guerra psicológica. Lo que voy a decir es una convicción. Ajá, llevamos un pase, ¿no? Hasta un pase surgió. Lo que voy a decir es una convicción. La industria de las telenovelas. ¿A quién no le atrapa una culebra? Yo tengo una amiga, que no quiero decir su nombre, que pasa un canal y aunque no esté viendo la culebra, a los 5 minutos se pega. No voy a decir su nombre. No es Cilia. A cualquier atrapa son hechas con psicólogos, expertos para atrapar, captar audiencia. Pero yo digo, de verdad, yo se lo he dicho a los dueños de los medios de comunicación. Se lo he dicho a los directores de las televisoras. Ustedes son venezolanos, ¿verdad? Sí, somos venezolanos. Su familia y sus nietos y sus hijos crecen en Venezuela, sí. Y ustedes quieren que toda su descendencia viva en Venezuela por siempre, sí. ¿Y por qué le hacen tanto daño a Venezuela? Es que creen que ustedes, vendiendo la basura que venden, en las cosas bien negativas que pasan, no le están haciendo daño a su propia familia. Se los he dicho personalmente a Gustavo Cisneros, a Omar Camero, a Bardazano, director de Benevisión, a Carlos Croe, de Televen, para nombrar a quien se los he dicho. A Globovisión. Globovisión no se lo he dicho, porque Globovisión ya no tiene cura. Globovisión es pérdida total para la patria. O sea, sé lo que estoy diciendo, ay papá, un día hablaré, sé lo que estoy diciendo. Pero, ellos me dicen que sí, y que están dispuestos a mejorar su programación, pero después se ponen a competir entre ellos. Entonces lanzan las peores novelas que consiguen en el mercado, donde la esposa le monta cacho con el chofer, con el primo del chofer y con el tío del chofer, donde el tipo le monta cacho con la hija de la tía de la prima de la abuela, y con la abuela también. ¿Qué valores son esos? Ustedes saben que la televisión es el medio, en la historia de la humanidad, que genera más imitación. Eso está demostrado. Bueno, si no, no compráramos los productos que anuncian allí. Ahí nos anuncian, compre no sé qué cosa, un veneno, y uno sale a comprarlo, y se lo toma, y siente lo que siente el que sale en la cuña. ¿O no? Es así. No, no, la cuña dice que uno se siente más fuerte, y está tomando puro veneno. Entonces, ¿por qué nosotros no seguimos insistiendo, compañera Jacqueline, compañero Reinaldo Iturriza, cultura, compañero vicepresidente social, dueños de las empresas televisivas, cineastas del país, maestros, maestras, juventud, ¿por qué no seguimos insistiendo en crear una cultura buena, sana, de vida? Una cultura nacional, floreciente, que promueva nuevos valores. ¿Cuántas cosas se pueden contar? Igualita. Se puede echar el cuento de una novela igualita. De la muchacha que pelea con el novio, y del novio que pelea con la muchacha, y el celo con no sé qué. Pero, en la historia, que surja lo bueno que somos los seres humanos. ¿Verdad? Que surja la nobleza, que surja la solidaridad. Esas son reflexiones que hacemos nosotros, porque estamos en plan a carabineros. Que hoy nace el minuto educativo por la calidad educativa de la patria. 20 de marzo 2015. Y ustedes me lo garantizan de calidad. Llámense a los mejores cineastas nacionales. Llámense a los mejores cineastas mundiales. Y vamos cada micro o macro, como lo quieran poner, que ustedes hagan, lo traducen en 4 o 5 idiomas. Y lo retuiteamos, y lo lanzamos para el mundo entero. Vamos a hacer una revolución comunicacional desde la revolución educativa de Venezuela. Ese es el mensaje que quiero hoy transmitir en esta feria internacional del libro. Y hablando de Twitter, ustedes saben que hay un tuitazo hoy, a las 11 de la mañana, se dio la primera parte, y ahora a las 6 de la tarde. Y en este momento acaban de llegar a 2 millones de Twitter. Es un récord en la historia de Twitter. Eso es... Ahí está. Es un récord para que ustedes vean la correcta forma de utilizar las redes. Porque cada Twitter lleva una foto, lleva un mensaje, uno le anexa un video, y eso le llega a miles, de miles, de miles de personas. Miles, de miles, de miles de personas le llega. Si yo estoy en Turquía o estoy en China, abro mi cuenta y ahí me llegó un Twitter de Silvia. Y ahí seguro hay un video. Yo veo el video, me informo. Es una forma maravillosa de batallar, y en este caso, batallar por nuestra patria. Batallar por nuestra patria. Con las consignas, Obama deroga el decreto ya. Y en inglés, Obama repeal the executive orden imperial now. Now, now, now. Se puede decir, ¿verdad? Parece en portugués, pero en inglés. Now, now, now. Así dicen cuando uno va a pedir algo. ¿Tiene tal cosa? Now. Aquí está, pues. Ahora a las seis los invito para que se incorporen a las seis de la tarde. Aquí está Obama. Obama recibió un informe ahorita en la Casa Blanca y le dijeron, Obama, van por dos millones. Ay, Dios mío, me metí con Venezuela. ¿Quién me mandó? Y por aquí, nosotros queremos paz. Paz. Bueno, los felicito por estos libros. Yo quiero hacer un pase porque se está desarrollando el Congreso Pedagógico. Todo esto tiene un objetivo. Elevar la calidad educativa del país al máximo. Los textos escolares, perfeccionarlos cada año. Los maestros y las maestras, perfeccionar su conocimiento y su didáctica pedagógica y sus métodos pedagógicos. ¿Verdad? Tenemos todo, 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 todo el esfuerzo y eso significa inversión pública. En otros países se están cerrando escuelas, se está privatizando la educación y en Venezuela estamos, más bien, invirtiendo en los docentes. Cada vez más tenemos que hacerlo. Yo quiero hacerle un pase. Me dicen que en el Estado de Aragua tenemos listo un pase para el Congreso Municipal del municipio capital. ¿Correcto? Allá creo que está el viceministro Rodolfo Pérez Hernández y me dicen que está el gobernador Taret El Aizami. Yo quiero que ustedes de manera alegre, constructiva y contundentemente breve nos muestren los resultados del Congreso Pedagógico de Maracay. Adelante. Buenas tardes, Presidente. Aquí desde Aragua, desde Maracay, desde el Liceo Agustín Codazzi, los maestros y las maestras de Aragua en nombre de todo el Magisterio de Venezuela queremos darle un saludo a usted, Presidente, a aquellos quienes los levantamos todos los días para atender a los estudiantes de la patria, a los hijos del pueblo venezolano, para dar todo lo mejor de nosotros en función de la formación de los hijos de la patria. Estamos en este momento en todos los municipios del país, Presidente. Estamos en todos los municipios del país, los congresos pedagógicos municipales, en el marco del Sistema Nacional de Investigación y Formación, que es una medida que se toma a partir de los resultados de la Consulta Nacional por la Calidad de la Educación. Además de todos los logros que hemos tenido, además de todo el sistema inclusivo que hemos hecho, de todos los aportes que hemos hecho con Canaimitas, Libro de la Colección Bicentenario, Programa Alimentario Escolar, Infraestructura, todo lo que tenemos, estamos ahora yendo en función de elevar la calidad de la educación por la formación permanente del maestro y de la maestra venezolana, Presidente. Aquí estamos, en Maracay, en nombre de todos los maestros de Venezuela diciendo que usted cuenta con el pueblo de Venezuela y muy particularmente con quienes día a día nos levantamos para trabajar y para ser patria, Presidente. Un saludo muy grande de Aragua, Presidente. Cuente con el pueblo de Venezuela, Presidente. Aquí estamos. Bueno, demasiado contundentemente breve, Viceministro Rodolfo, tampoco así. Muéstrenos algo más, vamos a darle el pase a Rodolfo Pérez otra vez. Dígame, Presidente. Bueno, no escuche, Presidente. En todo caso, le digo, Presidente, en este momento la sala situacional del Ministerio de Educación me está reportando que tenemos participando en todos los municipios del país, en todos los congresos pedagógicos municipales, más de 78 mil maestros y maestras que están reunidos en todo el país, debatiendo acerca de la práctica pedagógica, debatiendo acerca de cómo nos ponemos en mejor función de trabajar por nuestro país, de trabajar por hacer patria, por construir nuestro país y por ponernos al servicio de nuestro pueblo y de los estudiantes. Más de 12 mil maestros presentando sus elaboraciones, sus conclusiones, sus diseños, cómo utilizar mejor la colección Bicentenario, cómo utilizar mejor la Canaimita, cómo ponernos al servicio, Presidente, de la construcción de la patria venezolana, cómo hacer verdad el sueño por el que vivió Hugo Chávez y por el que vivió Simón Bolívar, Presidente. Estamos en eso, estamos aquí los maestros de Aragua, la cuna de la revolución, dando ejemplo, Presidente, y diciéndole a usted que cuenta con el magisterio venezolano. Vamos a estar el día domingo también movilizándole, pidiéndole a Obama, cuando escuchamos a Obama con su decreto, llegamos a pensar como lo dice el Presidente, el compañero Rafael Correa, Presidente de Ecuador, como lo dice el Presidente, como lo dice el Presidente Rafael Correa, llegamos a pensar que era una broma del Presidente Obama, llegamos a pensar que el Presidente Obama se le había olvidado que en Estados Unidos habían decretado la libertad de los esclavos hace muchísimo tiempo, pensamos que se vistió de esclavista cuando dijo que Venezuela, que su pueblo, que el trabajo de los trabajadores de Venezuela, que la patria que estamos construyendo a diario en Venezuela, que las misiones educativas, que las escuelas bolivarianas, que los simoncitos, somos un peligro para el pueblo norteamericano. No somos un peligro de ninguna manera, somos un ejemplo de paz, somos un ejemplo de construcción de ciudadanía. Queremos que en el mundo se sepa lo que estamos haciendo y muy especialmente el esfuerzo que hacemos los maestros y las maestras, todos los días levantándonos temprano para ir a atender a nuestros hijos, que hacen las madres procesadoras del programa alimentario escolar, que hacen los preparadores y preparadoras que son los estudiantes de quinto y cuarto año, que se dedican a diario a cuidar de sus hermanitos que están en primero, segundo y tercer año de bachillerato, que se sepa en el mundo que tenemos la micromisión Simón Rodríguez, somos el único país en el mundo en donde 4.500 educadores están formándose en matemática, en física, en química, en biología, somos el único país del mundo en donde los maestros estamos diciendo queremos formarnos, queremos que nos den todas las facilidades para formarnos y estamos anunciándole al país lo que el ministro Héctor Rodríguez a quien saludamos con todo nuestro afecto y con toda nuestra solidaridad, está anunciándole al país con el sistema con el reglamento de ingreso y ascenso que es la posibilidad de que hagamos de nuestra formación y de nuestros estudios de posgrado completamente gratis, presidente, otro logro de la revolución bolivariana, la ley orgánica de educación es el logro del pueblo venezolano, establece que es completamente gratuito los estudios hasta el nivel de pregrado, nosotros en este momento el gobierno que usted dirige, presidente, junto con el pueblo y el magisterio venezolano está diciéndole al país, estamos desarrollando mucho más allá lo que plantea la ley orgánica de educación, estamos llegando a ofrecer posgrados gratuitos para todo el magisterio, todos vamos a poder ser especialistas, máster en educación, doctores en educación, porque creemos humildemente que podemos decirle al mundo que el mundo tiene en el pueblo venezolano, en la organización del pueblo venezolano, en la conciencia del pueblo venezolano y muy particularmente de su magisterio, un ejemplo de construcción de paz, un ejemplo de voluntad de vivir en democracia, de vivir en paz y aquí estamos, presidente, en el Liceo Agustín Codazzi en Maracay, en representación como le decimos de todos los docentes del país, en todos los municipios, al igual que aquí en el Liceo Agustín Codazzi estamos los maestros y las maestras diciéndole, presidente, cuente con nosotros que nosotros contamos con usted para seguir construyendo la patria grande que Simón Bolívar soñó y que Hugo Chávez también soñó. Muchísimas gracias, presidente. Adelante, presidente. Bueno, gracias, profesor Rodolfo Pérez y que vivan las maestras y los maestros del país. Magisterio Venezolano, Simón Rodríguez, Luis Beltrán Prieto Figueroa, los grandes creadores de la doctrina de la educación como instrumento para crear república, para liberar pueblo, del Estado docente que la querían destruir los neoliberales. Ya la habían acorralado al concepto del Estado docente que es vital para tener república. Sin Estado docente no hay república. Habrá otra cosa que llamarán república pero ya no será república. Será reprivada. Será el reino de los poderosos económicos que apunta de mafias y de grupos acaban los pueblos. Quiero saludar a la micromisión Simón Rodríguez que está echando adelante el plan especial de docentes en matemática, física, química y biología. Y ahora vamos a agregar las materias de memoria, territorio y ciudadanía, inglés y educación física. Además, vamos ampliando. Incorporamos a los mejores estudiantes del quinto año, le damos una beca de apoyo, pues, de estímulo, de respaldo y los ponemos a apoyar, a facilitar y facilitándose facilitan a sí mismos porque formándose forman ellos. No hay mejor forma, mira. Traten de explicarle a un niño un tema complejo y sumétanse a sus preguntas para que vean. A un niño de cuatro años, seis años y ustedes vean como tratando de explicarle uno aprende. El que más aprende es uno. Por eso la patria toda tiene que ser una escuela y todos tenemos que ser maestros, maestras de una nueva sociedad, de los nuevos valores de una nueva sociedad. El profesor Rodolfo Pérez ratificó precisamente lo que dijo el compañero ministro Héctor Rodríguez, ¿no? También los días nueve y diez de abril se llevará a cabo el taller internacional sobre sistemas de evaluación de la calidad educativa en Caracas, Venezuela. Nueve y diez de abril. Esos dos días yo voy a estar en Panamá, en la cumbre de las Américas. Por eso necesito y así le envío el mensaje a toda Venezuela y a todos los pueblos hermanos del mundo. Yo quiero que el nueve y diez de abril ya tengamos a las diez millones de firmas y cuando yo vea al presidente Obama y le dé la mano al presidente Obama le diga Venezuela entera exige que se derogue este decreto imperial que nos amenaza. Tengo todo el apoyo, tenemos todo el apoyo de América Latina y el Caribe y aquí en el corazón algo me dice que lo vamos a lograr y va a triunfar la paz que es nuestra verdadera victoria frente a cualquier circunstancia. Que triunfe la paz la soberanía y la independencia la paz de pie no la paz de rodillas no la paz humillante de ser esclavos no, eso no es paz la paz romana que llamaban verdad la paz de los imperios que es la paz de los cementerios no, es la paz con dignidad de pie la paz con libertad la paz con independencia sería muy triste que luego de tanto esfuerzo para recuperar la independencia la soberanía la dignidad de nuestra patria se perdiera sería imperdonable y pasarían 300 años otra vez de esclavismo aquí en nuestra tierra otros pueblos han experimentado eso en la vida y después han vivido 300 años de esclavitud Bolívar dijo saben ustedes en 1829 cuántos libros de Bolívar se han vendido miles de libros en la feria de todo tipo desde recetas para aprender a cocinar hasta libros de espiritualismo pero los libros que han copado la venta 60% todos los libros de historia de antiimperialismo de Bolívar ¿por qué será? me preguntaba un periodista ¿verdad? Manzanares Jesús Manzanares me preguntaba ¿por qué será? porque nuestro pueblo está cultivándose y así como uno aprende enseñando los pueblos se curten y se crecen y crean sus valores y su cultura política luchando los valores que surgieron de la primera independencia con Bolívar Sucre Rafael Urdaneta al frente solo era posible que surgieran y esas ideas en medio de la lucha por la independencia si no hubieran luchado por la independencia no hubieran surgido las ideas de libertad de igualdad de república de unión de américa no hubieran surgido porque hubiéramos permanecido como en la calma de la esclavitud del colonialismo cuando los pueblos despiertan despierta también su cerebro colectivo la sabiduría y hoy hoy en este momento en este segundo que está pasando todos los días cada segundo se acrecienta la conciencia nacional la conciencia antiimperialista esta república esta patria nació tiene su sello de nacimiento su firma el 5 de julio de 1811 como una patria anticolonialista anti esclavista antiimperialista así nacimos todo el que se sienta venezolano tiene que sentirse antiimperialista si es de verdad sentir el orgullo aquí de ser de Venezuela venezolano y venezolana de ser hijo de Bolívar cuando el libertador dijo en 1829 1829 los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad fue una profecía que se cumplió algunos creen que solamente la miseria física del hambre de la necesidad saquearon nuestros países sus riquezas durante todo el siglo XX la pobreza llegó a 80% la miseria a 40% en todos los países nuestros pero no solo fue la miseria física material la peor de las miserias que nos legaron con la dominación imperial fue la miseria espiritual que es peor que es peor que es peor que todas las miserias los antivalores de la droga del consumismo del individualismo de la mezquindad del odio del racismo porque hay gente que se cree superior a los demás hay gente que vive con el odio aquí adentro y odia a sus propios compatriotas nosotros ni odiamos ni llamamos a odiar lo que llamamos es amar pero que el amor sea concreto que el amor se convierta en educación que el amor se convierta en salud que el amor se convierta en nuevos valores y así vamos miren por ese rumbo vamos por ese rumbo el fin de semana vamos a tener tres grandes jornadas yo los llamo a todos digamos cuatro porque el fin de semana cierra la feria internacional del libro sería lo primero llamo a todos los que quieran venir a Caracas a que vengan a disfrutar esta fiesta aquí del Filven dadnos algunos comentarios algunos números compañero ministro y tu risa sobre Filven bueno buenas tardes al pueblo venezolano a usted presidente bienvenido es una grata sorpresa tenerlo aquí que llegó de improvisto aquí a a nuestro museo de ciencia aquí a la Filven una Filven que es expresión de la cultura de paz que ha venido consolidándose con la revolución bolivariana la revolución es un experimento intensamente democrático como nunca habíamos experimentado en la sociedad venezolana en la historia de nuestra tierra de este país y se expresa entre otras cosas en cómo nosotros hemos venido remontando la cuesta de la pobreza espiritual tal y como usted lo comentaba ahorita y la Filven bueno es una es una de las más hermosas expresiones de cómo hemos venido ganando terreno para la fecha de hoy presidente ya la Filven supera los 200 mil visitantes es una es un es un espacio es una ocasión que sigue convocando cada vez mayor cantidad de gente aquí no solamente vienen es muy importante decir esto no parece una cosa obvia y una cosa secundaria pero es muy importante aquí no solamente vienen los portiarios de la revolución bolivariana aquí viene toda la sociedad venezolana de la misma manera que la amplísima mayoría de la sociedad venezolana sin distingo político presidente está absolutamente en contra de las pretensiones del gobierno estadounidense de torcer el rumbo de la democracia venezolana es la democracia la que está siendo amenazada y de ninguna manera puede interpretarse que la que este experimento democrático en Venezuela puede significar una amenaza para nadie todo lo contrario aquí bueno aquí estamos en la fiesta del libro de la lectura del conocimiento ciertamente hay un interés en esto hay una relación de continuidad no podemos decir que sea un fenómeno que se está presentando por primera vez en esta edición número 11 de la feria aunque lo hemos vivido con mayor intensidad pero es muy muy grande el interés por los libros de historia no solamente de Venezuela presidente sino por la historia también de América Latina buena parte de la oferta editorial de las editoriales valga la redundancia que vienen de los países de Sudamérica tienen que ver justamente con historia y responden a la necesidad creciente al deseo creciente del pueblo venezolano bueno de reconocerse como parte de un todo que nos supera es otra cosa que lo que está siendo amenazado no es solamente Venezuela aquí está siendo amenazado realmente y no solamente es nuestra América son todos los pueblos que luchan por su libertad entonces bueno como les decía hay una demanda muy muy importante por libros con esta inclinación hacia la historia hacia la política hay algunos stands yo no sé si esto es una buena noticia o una mala noticia que ya prácticamente se están quedando sin libros por una parte está bien porque habla claramente del éxito de la feria pero el que lo dejó para última hora hay set de libros pero bueno ahorita el fin de semana no solamente son los stands no solamente son los libros que por supuesto es lo central de una feria el libro va a haber una multiplicidad de actividades muy importante ahorita mismo en la tarde vamos a tener la oportunidad de compartir nuevamente con Dani Rivera con Eric Landrón que ayer ofrecieron un espectáculo maravilloso en el Teresa Carreño nos estaban comentando que va a ser televisado el día de mañana por la noche para quienes no tuvieron oportunidad de venir y el domingo a las 7 de la noche presidente a propósito de la necesidad de aprovechar estos espacios también para distender para la armonía para que se exprese eso que decía al principio la cultura de la paz a las 7 de la noche como bueno como un buen colofón de la feria vamos a tener un espectáculo de humor ahí nos van a acompañar varios bueno nos van a acompañar los Robertos ahí va a estar Arler Herrera va a estar Carola Chávez y otros compañeros quienes van a estar ofreciendo un espectáculo en la sala Ríos Reina a las 7 de la noche a propósito del Chávez cantante que es también el Chávez de buen humor el Chávez popular que siempre fue eso es un poco presidente el ambiente que ha privado pues en esta feria del libro número 11 muchas gracias ministro y tu risa 200 mil ojalá lleguemos a 300 mil tienen chance los invito a todos a todas que vengan a esta feria y después la feria se va itinerante por todo el país va hasta el último rincón de la patria a buscar que a nuestros autores escritores poetas de Varinas del Táchira de Zulia de Apure de Barcelona de Puerto Ordaz de todo el país de Ciudad Bolívar de Maturín de Valencia de Maracay a buscar Carúpano llevar y buscar y que florezca la cultura un pueblo decía José Martí un pueblo culto es un pueblo libre decimos nosotros con Martí aquí en Venezuela en un pueblo culto educado con nuevos valores y con el amor aquí la felicidad de amar que sienta la felicidad de vivir es un pueblo libre y ese es el pueblo que nosotros vamos a seguir construyendo vamos a seguir viendo con estos ojos 2015 16 17 18 30 50 60 Venezuela tiene marcado en su destino la felicidad la libertad está marcado yo siempre digo Dios proveerá y así es pidamos a Dios que nos llene de su luz que nos llene de sus bendiciones para los que piensan como nosotros y los que no piensan como nosotros también y para los que no piensan también porque hay gente que no piensa se han visto casos ustedes saben miren que belleza este libro que me acaba yo no lo conocía este libro que diseñaron por los 15 años de la constitución esto es historia dentro de 100 años cuando nuestros bisnietos revisen esta historia hermosa y consigan este libro dirán miren aquí está como cuando uno revisa los libros de hace 200 años y dicen miren aquí nació la república dirán aquí se refundó la patria que duro fue dirán más duro fue hace 200 años que hubo que agarrar a caballo y a pie y llegar hasta Ayacucho eso si fue duro y ameritó voluntad sacrificio cuánto mintieron sobre Bolívar cuando andaba por allá por Junín y decían Bolívar está entregando la patria y Bolívar lo que estaba era liberándola pero bueno así toca luchar contra las mentiras las manipulaciones una belleza del libro miren no solamente es el contenido sino es la belleza todo lo que hagamos tiene que ser bello la estética no debe estar reñida con la revolución al contrario lo más bello tiene que ser los revolucionarios tiene que ser lo más bello gracias por este regalo bueno estaba diciendo primera jornada del fin de semana cierre de Filbén muy bien segunda jornada del fin de semana atención periodistas que están en su están ahí en su centro de trabajo y no cierran porque tienen que publicar todo lo que se dice y se anuncia segunda jornada nacional vamos a inaugurar 400 bases de misiones socialistas en 400 comunidades allí llega la educación la salud la misión alimentación el amor la mano de la revolución aquí está el comandante en jefe de las bases de misiones socialistas Héctor Rodríguez 400 vamos a inaugurar que van a beneficiar a varios miles porque la base de misión socialista llega en la comunidad donde todavía hay pobreza crítica o pobreza y allí llega con llega la educación quien no sabe leer y escribir a leer y escribir quien quiere estudiar el bachillerato a estudiarlo quien quiere estudiar una carrera universitaria a estudiarla llegan los médicos a vivir ahí en la comunidad llega la misión alimentación llega la justicia pues llega el socialismo en la base de misión ahí en su comunidad pues tú caminas a 100 metros y está la base de misión y el médico y los deportistas y la misión cultura corazón adentro para hacer teatro y llega la orquesta sinfónica juvenil e infantil de Venezuela Simón Bolívar para que nuestros niños de las comunidades más necesitadas todavía aprendan la música en toda su amplia y gran expresión en tercer lugar el fin de semana tenemos jornadas de inscripción activación y visita casa por casa de la gran misión hogares de la patria ya tenemos inscritos 70 mil hogares que van a empezar ahorita mismo a partir del 15 de abril la gran misión hogares de la patria empieza a activar los planes de protección integral de todas las familias que han sido detectadas e inscritas en el censo en la visita casa por casa 70 mil familias 70 mil familias y eso va a ir mira peinando el territorio nacional todo completo para llegar al hogar y las misiones que teníamos para proteger solo a los niños por ejemplo hijos de Venezuela o a los viejitos en amor mayor o a las madres del barrio sean integrales proteger la familia protegerla como bueno que todo el mundo esté estudiando que todo el mundo tenga su trabajo que los viejitos tengan sus pensiones que los niños de las familias más pobres tengan sus asignaciones de beca para que vayan a estudiar para que se alimenten hacer crecer esas familias para que se produzca el milagro de miseria cero milagro que vamos a ver miren estos ojos nuestros ojos verán por los ojos del gigante que no pudo realizar en Venezuela el milagro de acabar con la miseria y la pobreza lo lograremos ustedes verán ustedes verán hace 20 años hace 20 años 1995 Silvia te acuerdas en 1995 yo me acuerdo clarito 1995 la pobreza general era del 81% la miseria era del 41% ahorita se dice fácil porque salen los voceros de los pelucones a decir al país se lo llevó quien lo trajo de paso que son unos hijitos de papá de cuna de oro que se criaron en Nueva York toditos todos y tienen sus apartamentos en Nueva York se los llevó quien lo trajo la miseria no hay quien lo aguante dicen son descarados porque los ponen a decir eso y repetirlo mil veces y lo repiten las radios y las televisoras y llega un momento la gente hay gente llega un momento que dice oye verdad ay Dios mío y desmoralizan al colectivo nacional desmoralizan al pueblo ese es el objetivo desmoralizarnos y es mentira digamos la verdad de Venezuela hace 20 años verdad Silvia 81% cuánto es hoy la pobreza a cuánto le hemos llevado ya disminuido 19% y ya el que se puede llamar pobre en Venezuela vayan para su casa ya las condiciones han cambiado si no nos tuviéramos como estamos robustos vayan por las calles para decir ven gente famélica métanse en las comunidades más pobres nosotros nos metemos nosotros somos gobierno de calle métanse para que ustedes vean ya no son famélicos los hijos de los pobres ya estudian antes ni pensarlo yo lo dije en estos días y eso nos dio hambre y ayer lo dije ayer cuál era el bistec del pobre la mortadela a los niños les daban el agüita del esa agua blanquita que queda del espagueti a mi no me lo contaron yo lo viví ayer yo dije eso entonces cuando llegué a la casa si le tenían mortadela frita con arepa y queso en la noche porque provoca ¿viste? no les provoca ahorita la mortadela se lanza en el sartén así y la sacas súper caliente la metes dentro de la arepa y le echas quesito rallado eso sabe a gloria no es recomendable para la salud porque tiene mucho mucho colesterol mucha grasa por eso es que miren estamos robustos estamos en la línea en la curva estamos la pobreza de 81% es un récord mundial y Venezuela nadando en petróleo 100 años de petróleo nos llevó 81% esa es la verdad y con la verdad ni ofendo ni temo como decía José Gervasio Artiga y la miseria de 41 la hemos bajado a 5.4 y la meta es cuando llegue el 2018 y nos estemos dando el feliz año del 1 de enero del 2018 ese día tendremos que chocar las copas y decir Venezuela miseria cero lo logramos 2018 miseria cero lo logramos yo llamo cuando yo digo que llamo a la unión nacional de todos los venezolanos no es para lograr esas metas es para lograr las metas sociales yo tiendo mi mano a todo el que quiera trabajar en la gran misión hogares de la patria esa es la tercera y la cuarta la tengo anotada continuar las jornadas en todas las plazas bolívares del país en todas las comunidades de recolección de 10 millones de firmas por la paz la soberanía y la independencia de Venezuela 10 millones son 10 todos tenemos que firmar civiles y militares hombres y mujeres jóvenes y menos jóvenes todos tenemos que firmar obreros profesionales empresarios estudiantes de los liceos todos los liceístas a firmar voluntariamente conscientemente los universitarios los jóvenes de la cultura los jóvenes de los barrios todos 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 yo puse una meta 10 millones yo ya siento y presiento que va a ser mucho más de 10 millones si Obama sigue viendo la fortaleza de la unión del pueblo venezolano si América Latina nos sigue apoyando con la fortaleza que nos está apoyando nosotros vamos a lograr que se nos respete a Venezuela no la toca a nadie no podemos dejar que toquen a nuestra niña querida a nuestra patria amada Venezuela así que el fin de semana a recoger firmas a firmar con alegría fíjense ustedes ayer fenómeno yo vi unas palabras que dio el diputado Ricardo Sánchez no sé si ustedes la vieron diputado de la oposición nadie puede decir que ese muchacho no es la oposición una metralleta como habla yo lo llamé para darle las gracias está bien él está en su posición pero él dijo yo no puedo aceptar que agredan mi país dijo él yo lo llamé y lo invité incorporate al comando para la campaña por las 10 millones de firmas y para ir a hablar con Obama también y él dio un paso al frente y ayer fue a la plaza Bolívar yo estaba haciendo un pase y me dice el alcalde Jorge Rodríguez que es jefe del comando nacional de campaña me dice aquí está el diputado yo le di la palabra yo no sabía que iba a decir y él se lanzó como una metralleta que es y dijo cosas realmente significativas yo llamo a toda Venezuela a toda Venezuela a todos los venezolanos de bien a todos los que quieran paz a todos los que amen a Venezuela a que se incorporen en la campaña las 10 millones de firmas presidente Obama ha dado un paso en falso nadie puede pretender en el mundo nadie gobernar intentar gobernar otro país por decreto de ley de su país nadie yo no me voy a ampliar en estos comentarios ya ustedes han escuchado sobre esto bastante ayer nuestra canciller se encuentra aquí con nosotros del cieloína Rodríguez Gómez tuvo una brillante participación en la organización de estados americanos yo la felicito porque puso el nombre de la mujer venezolana en lo alto mujeres al poder pues como dicen por ahí y además tranquilita yo fui canciller casi 7 años del comandante Chávez y yo sé lo que se siente cuando uno está en esos escenarios lo sé bastante ayer estuve en todos esos escenarios batallando también y a veces uno tiene que respirar profundo a veces el comandante Chávez como algunos de esos debates los sacan en vivo me llamaba Nicolás respira me decía te pusieron una toma y te vi la cara te conozco respira una vez llegué a un debate cuando la agresión del expresidente Uribe contra Venezuela llegó un debate en la UNASUR en Ecuador y entré cuando iba entrando a la reunión me agarraron como 200 periodistas y me pusieron cables uno no debe permitir eso es un error cables por todos lados casi me ahorcaron con cables y micrófono y un periodista de una cadena de la oligarquía colombiana empezó a provocarme y uno tiene por aquí sangre aquí uno tiene sangre y uno viene de la calle yo no vengo de ustedes saben de que yo no vengo de eso pues yo vengo de la calle yo aprendí a hacerme respetar en la calle jugando metra ese es el primer nivel curso uno de respeto en la calle nadie debe rucharte las metras porque si te ruchan las metras una vez no puedes salirme para la calle pues entonces yo ayer vi a Delcy que es una mujer con mucha paciencia y bueno escuchar al representante de Estados Unidos que trajo el manual se leyó el manual completo de la hipocresía y la ironía y Delcy le contestó con finura con altura le dijo lo que le tenía que decir por favor secretario hasta dio órdenes por favor secretario que conste en acta lo que dijo el representante de Estados Unidos de que ellos no tienen planes para invadir a Venezuela muy bien le digo que conste en acta que ellos no están metidos en la guerra económica para derrocar al presidente Maduro que conste en acta como casi pareció un tribunal ¿verdad Silvia? Silvia ejerció el derecho así en el debate de tribunal en 1995 Silvia lo ejerció parecía un el tribunal de los pueblos yo quiero agradecerle ya Delcy lo hizo ayer a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe que ayer tuvieron una sola voz en la OEA hay que ver lo valiente que hay que hacer para hablar en la OEA en Washington tú sales del edificio de la OEA sales pues así mira sales así baja las escaleras hay una calle que da hacia allá a una avenida que se llama Constitution si vas para allá está el Congreso y si vas para allá está el Monumento a Lincoln es una belleza y ahí está un obelisco bellísimo en el centro es una avenida clásica de Washington pero si vas para arriba a 300 metros y tu risa está la Casa Blanca la OEA la colocaron allí para dominarnos dijo Fidel Castro en los años 60 el Ministerio de Colonias para las Américas y fue así hoy empezó un cambio hoy no desde 2004 el Comandante Chávez construyó una nueva mayoría en América Latina y ha habido un cambio y ya la OEA no es el Ministerio de Colonias aunque la quieren convertir de nuevo en el Ministerio de Colonias y no debemos permitir por eso yo quiero agradecer desde aquí a todos los gobiernos todos de América Latina y el Caribe que ayer levantaron su voz en público en vivo y directo vía satélite para apoyar a Venezuela y rechazar el decreto del presidente Barat Hussein Obama contra la República Bolivariana de Venezuela gracias a todos los gobiernos por su apoyo solidaridad valentía y felicitaciones canciller siga así estudiando todos los días estudio 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 explicándole al pueblo así mismo hay que hacer jornada Delce de explicación del decreto como lo hiciste ayer yo vi la primera intervención completa después fui un acto y cuando volví Sil y yo vimos completo todo y vale la pena ese estudio mira hay unos videos yo no sé si los han mostrado zurda conducta tú no los has visto zurda conducta pudiera mostrarlo esta noche hay unos videos en la primera parte de tu intervención atrás salía Insulza Insulza sintió la electricidad de que había llegado ahí la patria de Bolívar y atrás se ve Insulza un poco adaptándose a las nuevas circunstancias y después le ponían el rostro a todos los representantes embajadores y cancilleres de todos los países y la gente estaba digiriendo la verdad del decreto de Obama cuando tú explicaste que esto no es contra siete personas no que es contra entidades organismos y el país entero cuando tú explicaste que ya nos congelaron cuentas para pagar en algunos países del mundo a los trabajadores de nuestras embajadas porque hay algunos bancos que ya en el mundo se asustaron es un prebloqueo por eso saludo la posición de este diputado Ricardo Sánchez del diputado Carlos Vargas y le hago un llamado a toda Venezuela nuestra victoria tiene que ser la paz y tiene que ser una victoria preventiva estamos escribiendo la historia se los digo mujeres maestras hombres maestros compañeros estamos viviendo días de historia estemos a la altura de la historia gloriosa que se está escribiendo de la nueva libertad de América Latina y el Caribe y la patria de Bolívar y de Chávez en la vanguardia adelante con la misma bandera de hace 200 años buenas tardes pues a todos buenas tardes y que Dios bendiga nuestra patria con paz y prosperidad hasta la victoria siempre un árbol pequeño que nace en mis manos un tesoro de piratas crece florece y me mira correr con sus hojas que reverdece bajo su sombra toma mi mano algo te quiero ofrecer mi corazón tienes todo mi amor mi corazón tienes todo mi amor a los conocimientos nosotros con estas imágenes vamos a retornar el pase a los estudios adelante adelante